Hola muy buenas a todos, sean todos bienvenidos a otro video de este canal, mi nombre es Lamed Bueno gente, estaba editando y haciendo otras cositas para videos para mañana y pasado Y acaba de salir una nueva operación en Counter Strike Vamos a repasar todo un poquito y les voy a decir por qué, que seguramente lo van a ver en el título o en la miniatura Por qué creo que esto va a ser algo bastante malo, la verdad Acaba de salir, como es obvio, una nueva cápsula, un nuevo kit de música y una nueva cajita Chamada Revolution Como es normal, trae varias skins, las cuales están lindas, feas, eso va a estar a criterio de cada uno La verdad que tiene skin bastante linda, como esta, si les gusta el anime más que nada, etc, etc Pero bueno, como les digo, estaba editando otra cosita, acá tengo abierto el adobe y todo Bueno, en fin, gente, esto trae algo malo y yo estoy recién retomando YouTube de nuevo, como sabrán Porque tuve como un año afuera, mirá, esa acá es linda, esta WP está linda Tiene skin lindas, no es una gran cosa, pero una cosa que les voy a decir Para todo aquello que tenga en el Prime, ya se pueden ir metiendo a jugar para farmearla la cajita Porque como es normal, va a estar cara los primeros días, la primera semanita va a estar bastante carita Y para todos aquellos que tengan muchas cajitas clutch guardadas Todavía CSGO no nos informa cuál es la que salió del mercado Pero se supone, porque esta caja como objeto dorado, o sea, en vez de cuchillos o guantes Tiene los guantes y tiene la recompensa, o sea, tiene los guantes de la cajita clutch Disculpa que estoy medio entreverado del tema que tengo todo y esto no tiene guión ni nada porque acaba de salir En fin, tiene como recompensar los guantes de la cajita clutch Entonces, si tiene esos guantes como recompensa, es casi 100% seguro que la cajita clutch es la que salió del mercado Y de hecho, ya se puede ver que aumentó bastante su precio Hoy por la tarde estaban 50 pesos, 60, yo estuve vendiendo algunas con un amigo porque quería comprar un juego Y miren ahora, se fue ya a 128 y probablemente se vaya un poco más Lo malo de todo esto que Counter nos está diciendo, chicos, operación no vamos a tener, no a corto plazo al menos Y para estas fechas normalmente se suelen esperar las operaciones que es lo que nos da contenido durante más o menos hasta el major, etc O sea que esto va a ser un poquito preocupante No tenemos novedades sobre la operación, no tenemos novedades sobre el Source 2 El Counter está viniendo bastante para atrás, pero bueno, ya estoy volviendo recién empezando La verdad que en los directos y en el canal en general estoy teniendo mucho apoyo, así que yo no me puedo quejar en general Les quería traer esta información bastante rapidita y demás, quiero que me dejen saber ustedes en la cajita de tu comentario Recuerden que estamos trabajando con K-Drop, pueden pasar a usar mi código, van a tener un montón de bonificaciones Como medio centavo de dólar si es la primera vez que usan un código y un 10% de bonificación Eso parece que me recarga que me van a ayudar, una locura Ahora sí, sin mucho más para decir, les dije un video muy rápido Como ya saben, estamos transmitiendo todos los días a las 9 de la noche, hora argentina O casi toda la noche, por aquí por YouTube, jugando con gente del chat, abriendo cajitas Jugando aunque sepa trijarear bastante más y demás Y más nada, para así, para no arreglar el video, nos vemos en un próximo video, brother, bye 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!